El escritor J.K. Malena Martínez nos sorprende con una frenética obra de lenguaje directo con buenas dosis de erotismo. Cabalga entre denuncia social, el amor difícil y el sexo por placer como base para turbios negocios. Elementos que se cuelan por los hilos de una trama sabiamente urdida. ¿Evasión pura y dura? Lo que está claro es que esta obra no deja títere con cabeza. Amén.